El excandidato presidencial de Por México al frente, Ricardo Anaya, podría reunirse en breve con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, informó el panista. La propuesta surgió el pasado 1 de julio cuando Anaya llamó al próximo mandatario para felicitarlo por su triunfo electoral, a lo que López Obrador respondió que buscaría encontrarse con los participantes de la contienda y aunque aún no hay fecha establecida el encuentro podría darse en breve. El 1 de julio en la noche hablé con él por teléfono, lo felicité, reconocí su triunfo y me expresó que tenía planeado reunirse con quien en su momento fuimos candidatos a la presidencia de la República, le expresé mi buena disposición, no hay fecha programada pero seguramente ocurrirá en el futuro. Preciso. En entrevista a su llegada al Consejo Nacional del PAN, el exabanderado presidencial, aseguró que acudió al conclave a agradecer el apoyo de los panistas y a escuchar con humildad las reflexiones que se llevan a cabo para reconocer aciertos y analizar errores cometidos en la elección para aprender de ellos. Hoy más que nunca el país necesita al partido Acción Nacional unido y fuerte y estamos llamados a estar a la altura de las circunstancias, puntualizó. Finalmente, detalló que regresará a la academia y mantendrá su residencia en la Ciudad de México. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Citado! ¡Citado!